El taekwondoín queretano Brandon Plaza inició concentración en el Senar con la selección mexicana mayor rumbo a sus próximos compromisos internacionales. La Copa Presidente y el Grand Prix Mundial París 2022, Alfonso Victoria Espinosa, jefe de entrenadores de la Federación Mexicana de Taekwondo, dijo que los atletas llevan a cabo dos sesiones diarias a las 8.30 y 16.30 horas. La Copa Presidente se llevará a cabo del 19 al 21 de agosto en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, mientras que el Grand Prix Mundial París 2022 está programado del 2 al 4 de septiembre. Ambas justas son eventos de preparación para el 25º Campeonato Mundial de Taekwondo que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 13 al 20 de noviembre. La selección está conformada por 11 mujeres y 15 hombres, destacando los medallistas mundiales Carlos Sanzores, el queretano Brandon Plaza y además Carlos Navarro, RTQ.